Brownies de chocolate. Para mi cumpleaños, hace dos semanas, mi madre y yo hicimos brownies veganos. Los ingredientes que usamos fueron media taza de mantequilla vegana derretida, una y media taza de azúcar, un tercio de una taza de leche de almendras, tres cucharaditas de extracto de vainilla, una taza de harina, tres cuartos de taza de cacao en porvo, tres cuartos de cucharadita de porvo de hornear, una cuarta parte de una cucharadita de sal y una taza de chips de chocolate. Derretimos la mantequilla vegana y la mezclamos con la harina, el azúcar y la leche de almendras en un tazón. Luego, añadimos el extracto de vainilla, porvo de hornear, sal y cacao en porvo. Mezclamos los ingredientes de nuevo. Luego, agregamos las chips de chocolate. Finalmente, ponemos la masa en un recipiente y ponemos en un horno para hornear durante unos 30 minutos. Cuando terminó, lo sacamos para refrescarse. ¡Gracias! ¡Gracias!